Te quiero papi, eres lo mejor de mi vida, gracias por estar siempre ahí, te amo, para mi tu eres todo. Mi vida sin ti, no tiene color, tu eres mi niña, tu eres mi amor, mi vida sin ti, no tiene color, tu eres mi niña, tu eres mi amor, no sé cómo explicarte lo que yo siento por ti, un día como hoy naciste pa' hacerme feliz, tu eres mi felicidad, también mi debilidad, por ti yo sacaría el Titanic de la Antártida, que lo sepa el mundo entero, que por ti yo muero, por ti yo hago que caigan las nubes del cielo, eres mi amor verdadero, yo te amo, yo te quiero, yo soy tu super padre, yo te cuido y te protejo, quiero estar a tu lado hasta yo ponerme viejo, quiero estar a tu lado en lo malo y en lo bueno, yo quiero estar contigo y verte cumplir tus sueños. Vivirte cumplir tus sueños, gracias le doy a Dios, por tenerte aquí conmigo, yo no soy artista, pero esta te la dedico, te amo mi niña. Mi vida sin ti, no tiene color, tu eres mi niña, tu eres mi amor. Mi vida sin ti, no tiene color, tu eres mi niña, tu eres mi amor. Dios bendiga a cada uno de esos padres responsables que se levantan cada día, por el bienestar de sus hijos, y Dios bendiga a cada una de esas madres que también son padres, Dios los bendiga. Mi vida sin ti, no tiene color, tu eres mi niña, tu eres mi amor. Mi vida sin ti, no tiene color, tu eres mi niña, tu eres mi amor. Un día como hoy, pero en el 2011, nació la niña que yo amo en este entonces, te amo mi amor, feliz cumpleaños, que Dios te me bendiga siempre. ¡Gracias!